Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video del modo campaña De Splatoon 3 y muchas gracias por el apoyo que me estáis dando Y antes de ir Con los niveles del mundo 6 Que por cierto ya lo tengo todo desbloqueado en el mundo 6 Eh... Me he dado cuenta de que aquí tengo esto Y también me he dado cuenta de que en el ultimo nos dejamos una cosa por hacer Pero bueno, vamos a hablar primero aquí con Con... Con Tina a ver que nos cuenta Eh, lo has esplado todo, aquí tienes un mapa Que la gente uno y yo hemos creado a partir de tus progresos Oh, es una pegatina El mapa es súper cutre, no? Ah, mira, son distintas partes Ah, esto está guay porque puedes poner en la taquilla todas las partes Una de la otra y formas el mapa entero, tío Que grande, chaval Eso está guay Vale, lo otro que se me olvidó, chicos Sigo con la garganta pillada, por cierto Es mirar el archivo 5, tío El archivo 5 no lo hemos mirado El nacimiento de nueva inteligencia, chicos Al derrumbarse los muros de Alterna Gran parte de ellos cayó, eh, de ellos cayó también en las zonas del mar Que había debajo Grandes cantidades de cristales líquidos se disolvieron en el agua Y fueron arrastrados por la corriente a todos los rincones, eh, a todos los rincones Los cristales aún contenían deseos de los humanos Habiéndolos absorbido y reflejado durante tantos años Les quedó su huella grabada para siempre Poco a poco los caramales, los calamares, pulpos y otras especies de marinas que habitaban en gran número Las aguas de Alterna fueron absorbiendo los cristales Y así continuó este proceso hasta que, un buen día Chispazos, eh, chispazos de nuevas emociones brotaron de los organismos marinos Pues me quedo todo rayado en esa parte Eh, sin poder remediarlo, sintieron impulsos muy similares a aquellos de los humanos Que, inconscientemente, anhelaban regresar a la superficie Espoleados por, eh, este tipo de deseos Los seres marinos experimentaron rápidos y notables cambios evolutivos Las diversas especies desarrollaron respiración pulmonar Y un alto grado de movilidad Adaptándose así poco a poco a permanecer fuera del agua También su inteligencia aumentó considerablemente de una generación a la siguiente Y algunas especies incluso adquirieron extraordinarias habilidades para camuflarse Hostia, ojo, cuidado con esto, eh Al alcanzar un punto crucial en su evolución Los peculiares seres decidieron abandonar el agua, eh, todos a una y vivir en tierra firme Su vida en ese entorno hostil fue inicialmente muy dura Pero lograron adaptarse con perseverancia Hasta que, un día, encontraron los túneles que los humanos habían usado para viajar, eh, para bajar desde la superficie La nueva desenfadada forma de vida tenía ahora vía libre para dejar atrás alterna Y asumar sus ojos al mundo exterior Mira que guapo los primeros Inklings, tío Los primeros Inklings Y octolings ¡Qué guapo, tío! Guau, esto es genial, eh Que te cuenten, todo esto es una locura, tío Que te cuenten, todo esto es una locura Porque claro, ya sabíamos más o menos Pues eso, lo que había pasado Que la humanidad se había ido a tomar por saco Pero claro, no sabíamos de dónde habían salido los Inklings Cómo habían evolucionado, cómo habíamos llegado a lo de ahora Ahora lo sabemos, chicos Y tengo muchas ganas de ver cómo es el último, ¿sabes? Tengo muchas ganas de ver cómo será el último Vale, aquí tenemos un cholón de niveles para hacer Así que vamos a ponernos a ellos, chicos Que tenemos mucho, pero que hay mucho que hacer Ya os digo, todos los mundos Todos los mapas los tengo ya enteros desbloqueados Y quitar todas las manchitas grisecitas Grisecitas y demás He hecho absolutamente todo Así que lo único que nos queda es hacer los niveles Y ver qué pasa después del jefe Que ya os he dicho Haremos el jefe en este vídeo, ¿vale? Haremos el jefe en este vídeo Y en el siguiente pues terminaremos con los niveles Bueno, el siguiente o los siguientes No sé cuánto tardaremos Depende cuánto duren los niveles Vale, me voy a poner al azotintador, tío Aunque bueno, todos me dan Bueno, este me da 1400 Venga, sí, azotintador Que es otro nivel de esto ahí no se ve nada, ¿o qué? Pan, pan, pan A ver qué pone Me está dando rodeos Y más rodeos por la niebla O sea, tendré que buscar el camino, ¿no? Vale, la meta está aquí Vale, evidentemente tendremos que subir o algo, ¿no? Mal arma para subir, pillo yo, ¿eh? También te lo digo Oh, pues igual no subiendo Nada, tendremos que ir avanzando por aquí Ya está, chico, no tiene más Uh, esto es una otra amazona, ¿eh? Sí, sí, sí Es que escuchabais como Escuchabais como ruiditos De algo moverse por el este Deja de moverte, perra Ahí estamos Y cada vez que le voy a darse echaba para un lado, tío Entre que he visto los arbolitos y demás Digo, uy Y eso no como Así como ruiditos de moverse por la tinta Digo, uy, ya está O tu amazona de todas todas Además, creo que lo ponía en el título, ¿o puede ser? No me he fijado mucho, la verdad Vale, aquí voy a ver más Oh, no me ha pillado bien No me ha pillado bien, me quieres pillar Ah, que te lo crees tú, chaval Que te lo crees tú Bueno, chavala, más bien Automozona hasta donde son chicas O no No lo sabemos realmente Si son chicas, ¿no? Vamos ahí Vale, bien, 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 bien Complicado pillarlas, ¿eh? No paran quietas las joías Les quiero pillar con el ataque Está así en plan tocho Pero que no me dejan Oye, no me dejan Vale, vamos por aquí Oh, ahí no puedo pintar Vale, 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 vale Te he acostumbrado a la catada normal Y esta cuando pega así Se me hace súper lento, tío Uy, ¿qué queréis? Morir Venga Va por saco Y esta con la Con el paraguas, tío Nada, nada Voy a darle de normal Porque no doy ni media Con el ataque cargado, tío Ya sé que hace cintador Es para jugarlo así O sea, hace cintador Es para Saltito, disparo Saltito, disparo Saltito, disparo Pero A mí me gusta jugarlo normal Venga, vamos para arriba En serio No me voy a subir por ahí Bueno Ahí no se me ha lanzado por allá Porque el juego no ha querido, ¿eh? Así que os lo digo Esta casa está dura, ¿eh? De las grandes No me había dado cuenta Venga, para tu casa Anda Venga, si me pegamos así de cerca Seguramente Me da mucha rabia esto Es como Estoy pegando físicamente Debería pegar O sea Vale que no tiene tinta Pero el arma está golpeando la caja, tío Eso me da mazo de rabia, ¿eh? Tanto aquí como en el online Es como Vale, no tengo tinta Pero estoy pegándole cuerpo a cuerpo, ¿no? Digo yo O sea Vale que no le estoy pegando con tinta Pero como pegarle, pegarle Le pego, ¿sabes? Se que viene aquí Se han tirado al final O sea, la han tirado Vale, no menos Las demás están por aquí De hecho Ahora Por si me queréis venir por detrás, ¿sabes? De hecho me están viendo todas por detrás Literal, ¿sabes? Me están viendo todas por detrás Y van a pillar Venga, hasta luego No hay que estar Ninguna mano Pues nada Nivel completado, chicos Pensé que sería más loco Eso de vueltas y vueltas Hasta llegar a la mitad Bueno, tampoco Tampoco tantas vueltas Es seguir el camino y llegas ¿Sabes? No es tan complicado No sé qué de dar vueltas No Ahí me he puesto Acaba con los octamazonas O sea, casi ya está, tío Y acabamos antes Vale Nos dan caviar Nos sobra caviar por todos lados Vamos a ir a este mismo Total Así que Me da igual a hacerlos Mirando el orden Que me da igual a hacerlos Saltando yo desde el mapa Porque al final Tenemos que hacerlos todos igualmente Así que Igual me da una que otra, chicos Vamos con más nivellitos Me encanta este juego, tío De verdad Ojalá la campaña durara más, tío Aunque bueno También es verdad que creo que Si durara más Se nos haría un poquito pesado, eh O sea Creo que está bien que dura lo que dure Y que no se haga pesado Sino que te quedes en plan Con una sensación En plan de Vale, ha estado guay ¿Sabes? Vale, superando los ataques Vale, vale No hay problema ningún hombre Son todos pringadillos Todos los pringos Y así Pa, 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 pa Ya está, fuera Madre mía Aquí hay un montón de cajas Vale, tenemos que conseguir Llavecitas, ¿no? Perfecto Pues llavecitas A romper como loco Y ya está ¿Qué tú que haces aquí? Escondido, perro Madre mía Tremiendo camper Vale, ¿y para subir? ¿Y para subir? ¿Cómo lo hacemos, tío? Eh... Ah, vale Cuando los mato a todos Se va abriendo Vale, vale Entonces no No hay problema Pensé que llegaba, tío De los que saltan, tío Estaba como 100% seguro Que llegaría ahí Pero no Móvete, móvete Vale, vale A tu casa Pesado Vale, tenemos llave La llave es para aquí atrás Vale Cuando abra aquí Se va a abrir algún otro camino Porque si no Lo tenemos un poco complicado O sea Ah, vale Que podré seguir por aquí enfrente Vale, vale, vale Vale, vale Hostia No me había dado cuenta Que eran de estos explosivos, tío Hay un checkpoint aquí abajo Qué narices ¿Será que es por aquí, tío? Yo que sé Uy, fuera aquí en nada Mira Eh, eh, eh ¿Dónde ibas? Si, se va por ahí Simplemente esto se va para pillar El especial Vale, vale, vale Bajamos Checkpoint ¡Vamos! ¡Hasta luego! Vale, tendré que volver Y matarlos a todos, eh Porque seguramente Si no los mata a todos No se me va a ir al camino Igual que pasó antes, ¿sabes? Así que vamos a ir a por los pesados estos Uy, si encima los pillo de espada Qué pena que no me ha dejado matarlos, eh Directamente Es como pillar las espadas ¡Pum, pum, pum! Muerto Pues no Se da la vuelta más rápido, chicos Se da la vuelta más rápido Venga, por aquí Eso ya Ya sé que me he dejado un... Este, pero puedo dispararle y ya está Que no hay problema Madre mía Se me ha ido ahí la mirada Para todos lados, tú Y ahí las granaditas Te las vas a meter Donde yo te diga, eh Ahí no llegamos Pero aquí sí Vale, aquí que hay Otra llave más Me cago en la leche Las granaditas, chaval Mira, ¿sabéis qué os digo? Que me he jartado ya Ahora, para tu casa pesado ¡Epa, epa, 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 epa ¡Eso no lo ha dado! ¡Cuidado! Vale, 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 vale Eh, ¿cómo llego ahí arriba? Ah, vale, que se ha abierto esto Pues ya está, ya sabe cómo llego ahí arriba De hecho, no lo puedo matar desde aquí Bueno, podría Pero me llevaría mucho tiempo Haciendo idiota Cuando pueda hacer así directamente Y cargarmelo, ¿sabes? Le rompo el escudo y ya Si es que total Que me hace mucha gracia Le ponen un escudo Es como, pero si me lo puedo cargar Cuando me dé la gana, literal O sea, no me tengo ni que comer la cabeza Me lo puedo cargar Cuando me dé literalmente la gana Me quedo ahí al lado y ya está No son tan complicados No es que en plan de O tienen el escudo Son casi inmortales No Son una miedecilla y ya Eh, vale Me da la sensación de que me deja algún camino Ah, no, que por ahí no hay más camino No sé por qué pensaba que por ahí Habría más, más camino En plan detrás Pero no, no, no Ya está hecho Oye, pues Pues bastante easy, ¿eh? De momento no está habiendo ningún nivel O sea, quitando alguno de estos de apuntar En plan los bloques Esto que Tienes que romperlos En el momento justo y demás Quitando eso No estoy viendo ningún nivel Que diga yo Wow, está siendo ultra difícil ¿Sabes? O sea, la auto expansión También es lo que digo muchas veces Es que Esto es como cuando sale un Souls nuevo Y ya ha jugado mucho Dark Souls Y es como Oye, pues no está siendo tan difícil Como el primero Claro, porque No es lo mismo Ya llevas Ya llevas cierto bagaje en la saga Ya sabes cómo se juega ¿Sabes? Y sabes un poquito las normas del gameplay Sabes muchas cosas Entonces, claro Quizás no es que sea más fácil Que la auto expansión Lo que pasa es que, claro Ya hemos jugado mucho Splatoon Entonces nos vamos sabiendo Algunas cositas No me gusta la tintadera ligera Pero bueno Vamos a usarla ¿De qué va esto? Como sea romper objetos Vale, ¿qué tenemos aquí? Alcanzo la meta a toda prisa ¿Hay tiempo o algo? Supongo que algo me perseguirá O yo que sé Vale, ya veo Lo de a toda prisa El escenario se rompe ¡El escenario se rompe! Hasta luego, gente No tengo tiempo para tontería Vale, corre, corre, corre Vale, vale Pues la tintadera no va a estar tan mal, eh O sea, tarda en disparar Pero para hacer caminitos Para subir es genial, tío Vale, vámonos Creo que estoy yendo Bastante lento, eh Pues se está cayendo el escenario A to meter, chaval Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No hay tiempo Esto no lo cojo Que ya tengo ¡Hijo perra! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Que el escenario se cae también de lado! ¿Qué dices? Corre, 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 corre ¡Que el escenario también se cae de lado! ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guapo eso, loco! Casi me despega ahí En el momento del salto Me va a caer en su madre, tío Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Vamos! Vale, uf Casi ha liado el final, eh Por no pintarlo todo bien, tío Oye, ¡qué guapo este nivel! O sea, yo pensé que eso Se iba a caer hacia abajo Pero cuando he empezado a ver Las plataformas y caerse de lado Los bloques moviéndose Con físicas ahí de caída ¡Qué guapo, tío! Oye, ha estado muy chulo Sí, señor Y ni tan mal con la tintralladora ligera, eh Creo que hubiera sido peor Por ejemplo, con el rodillo, eh Con el marcador hubiera sido fácil Evidentemente Pero con el rodillo Yo creo que hubiera sido Bastante más perro, eh Vale, vamos por aquí Vamos a hacer un par de nivellitos más Iremos al jefe, ¿vale? Hacemos unos cuantitos más Y luego para el jefe Que me imagino Por lógica Y pura matemática Que será Ryan Porque nos hemos enfrentado Angie Nos hemos enfrentado Megan Pues, oye Será, será Ryan Un marcador fino Mira, primera vez que lo uso Por cierto En el multi He visto que el marcador Me tiene muchísimo Comparado con el Splatoon 2 Es cosa mía O sea, es que me encuentro gente Con el marcador Que me mete literal una bala Y me revienta la cara, tío ¡Hostia, que tengo tinta limitada! Espera, espera, espera ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Tengo tres vidas No pasa nada Tinta limitada Ojo, eh Vale, entonces aquí tengo que ir En plan sigilo, ¿no? Me da ese acento Que voy a tener que ir En plan sigilo, tío ¡Hasta luego! Es que no quiero gastar balas ahí, ¿sabes? Porque si gasto balas ahí Y tengo esa mierda De munición que llevo Mejor que no toque nada, ¿sabes? Perfecto, gracias por el camino ¡Ah, que no es por aquí! Venga, pues hasta luego No voy a tocar No voy a tocar Ni medio disparo voy a hacer, ¿sabes? Mira, con esta gente sí Porque no me queda otra De hecho, ahí la he cagado Porque los podría haber matado A uno por el otro, ¿sabes? Incluso podría haber roto Las cajas, ¿sabes? Bueno, ya me las rompen ellos No pasa nada ¡Ah, que eso no rompe cajas! Pues vaya Pues vaya Hasta luego, señor Paso de tonquito aquí, tío Esta es la misión del ignore Totalmente Lo hacemos así ¡Hostia, hostia, hostia! Este que me la quiere liar, este, ¿eh? Este me ha presidido el camino, tío Menudo chapas Señor, es usted un pelín pesado, ¿eh? Bueno, por suerte puede ir pasando de su culo O sea Estoy aquí pasando alegremente de él, ¿eh? O sea, me la estoy pasando en plan de que me la... Me la pela todo, tío Hasta luego Y aquí sigue el tío, ¿eh? Que no me deja ni ver, tío Me va a matar, me va a matar, chicos Me va a matar ¡Qué rabia, loco! Con lo bien que iba Con lo bien que iba, ¿eh? Con mi técnica de... Del sigilo Vale, en verdad puedo gastar un poquito de tinta, ¿eh? O sea Estoy siendo un poco rata Está gracioso lo de ir sin disparar Pero en verdad sí que puedo pegar algún tirito La verdad Voy a esperar a que se recupere Ahí estamos En verdad sí que puedo pegar algún tirito Y no ser tan rata, ¿sabes? De ir ahí en pleno No, 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 no Ni un disparo, ¿sabes? Vale, ya está, ya está, ya está De hecho creo que al señor de las granadas Me lo voy a cargar en cuanto baje O sea Si, pues es que si no Este me ha hecho la vida imposible, ¿eh? Si no hubiera sido por este No lo hubiéramos hecho, ¿eh? Y al sniper también me lo voy a cargar Y ya está No voy a pegar ni un tiro más, ¿eh? O sea, eso van a ser los disparos ¿Qué os quería meter hoy? Tien, igual era mejor por el otro lado, ¿eh? Igual era mejor por el otro lado También te lo digo Vale Uy, 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 uy Que me la lían, ¿eh? Uy, que me la lían, chaval Vale, 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 vale Tranquilito Tranquilito Vale, esto ya podemos pasarle a él ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! En mitad del salto me pega, ¿sabes? En mitad del salto me pega, tío Ahí a punto de llegar Y me echa dos pasitos para atrás El tío perro, ¿sabes? Creo que aquí me os he dado así directamente Paso de ellos Y me pongo a saltar y ya está Mira, mucho más rápido que antes, tío Mucho más rápido y mejor, ¿eh? ¡Hola! Ya está aquí de piras y arreglado Bien, 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 bien Aquí antes lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo podría haber hecho mejor, sí Lo podría haber hecho así No rompo las cajas Pero me da un poquito igual, la verdad Vale, es la granada Que tira la granada Vente aquí Ya está, fuera, para tu casa No más Ni una más Ni una menos Y el sniper sí que me lo voy a cargar Al otro vamos a pasar de él, ¿eh? El otro Ahora a ver si puedo pasar un poquito O por lo menos pintarlo justo Para salir ahí y ya está, ¿sabes? Vale, aquí es mucho mejor Si los bordeo Porque aquí como un hueco súper grande Si os fijáis En el que salto Y ni siquiera me ralentiza, ¿sabes? Así que este hace sí Es que antes me dio una paliza El pavo este, tío De la hostia, ¿eh? Vale Ahora tenemos aquí Bastante No estoy No estoy, loco Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Hasta luego Nos vemos Y ya está ¡Hostias! ¡Hostias! Estos son pesados, tío Vale, bueno Hacen disparos normales Me dan un poco igual, la verdad Este quizás sí que me preocupa Un poco más Pero bueno Vale, vale, vale Hasta luego Lo malo es que, claro Me van a seguir todo el mapa, tío Eso sí que es una mierda, ¿eh? Eso sí que... Bueno, ya Parece que se han quedado un poco atrás, ¿no? Vale, vale, vale Venga, vamos a la meta ¡Bien! Ya lo tenemos, chicos Ya lo tenemos Mira, caviarcito y todo La cosa es Me llegará la tinta para pintarlo ¡Pues, si me sobraba tinta! Podría incluso haber matado más enemigos, tío Pero es que quería hacerlo así De hecho Este nivel fuera de cámara Me lo pinto así sin gastar Ni una sola gota de tinta Yo estoy seguro que me lo hago, tío Con paciencia Y pasándolo mal Sí, pero me lo hago seguro, ¿eh? Seguro Vale, voy a ver cuántos niveles llevamos Llevamos Uno, dos, tres Y cuatro Venga, vamos a hacer uno más Y el jefe, ¿vale? Vamos a hacer uno más y el jefe Mira, de hecho Se nos queda justo al lado del jefe ¡Perfecto! ¡Joyísima! Me flipa que el nivel uno esté al principio de la zona Y el nivel dos está al fondo del todo, ¿sabes? Está hecho para que vayas literalmente a hacer los niveles que te hace falta Y ya O sea, el juego está diseñado en plan No, no Vete solo a los niveles que necesitas Los demás no sirven para nada Es el versátil Lo odio, es muy lento, tío Es muy lento cuando saltas Vale, aquí toca Alcanzo la meta subiendo por la torre Vale Vale No le he dado, tío Como pensé que me lo había dado, tío No, si me va a matar, ¿verás? Con la tontada me matan, ¿sabes? Mira, estos los mato más rápido así, tío Este ya no, porque no llegas Pero la segunda ya sí que cae Vale, 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 vale Venga, vamos a esperar a que baje Esto va muy lento, ¿eh? Por favor Por favor Que se hace bajento más rápido Vale, ¿por dónde tengo que ir, tío? Ah, vale Por aquí no podía ir a ningún lado, tío Vale, por aquí Que te tires Pesado No se muere, ¿eh? No se muere Ahí va a estar dando por saco, tío No, se me matan Es que los rodillos se me dan muy mal, tío Los rodillos se me dan muy mal Especialmente este, ¿eh? Tío, porque es coñazo Tener que esperar a que baje otra vez Toda esta movida, tío Porque no es que baje Especialmente rápido, ¿sabes? No es que baje Especialmente rápido, la verdad Ahí estamos Pues nada Esperad otra vez, chicos Madre mía Podrían haber hecho Que el ascenso fuera un pelín más rápido Te lo digo Porque vaya, vaya, vaya Vaya dolorcito, ¿eh? Está aquí Venga Y sigue, y sigue Y espera que se abra la puerta Que tarda un ratito Y tú vas a coger este pinga A hacerle Para tu casa Vale, vámonos por aquí, chicos Vámonos por aquí De tranquis Pillamos pintura Nos cargamos al pesado este ¿Cómo es posible que le dé toda la tinta Y no lo mate, tío? Mire ya, hombre Pesado Vaya mojonas de rodillo También te lo digo Por lo menos le podrían haber dado El rodillo básico, tío Que es lo mejor que está movida Que tengo que darle dos veces Y encima es lento No entiendo este rodillo, tío Es más lento que el básico Y pega menos, tío O sea, para matarlo literal Les tengo que dar en la cara, tío Les tengo que dar el rodillo En la cara, ¿sabes? Yo creo que de hecho Si voy así Bueno, no voy a ir así Porque me matan, ¿sabes? Uf, casi me matan, tío Y voy a ir así Directamente Pero es que estoy seguro Que si hago así Va a ser hasta peor, ¿sabes? Alas, gozaros, los perras Eres un desgraciado Alas, para tu casa Ahora vas y los esquivas otra vez Yo no sé si voy así Y los mato Bueno, sí Porque le he pegado ya antes, ¿sabes? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Con este no nos la juguemos Vale, los fuera Tienes que hay otro aquí, ¿no? ¿No le llego de verdad, tío? No, pues nada Lo di por arriba No pasa nada No sé por qué pensé Que habría alguien ahí O sea, estaba totalmente seguro De que iba a haber alguien ahí, ¿eh? O sea Estaba convencidísimo, tío Pilla pintura, anda Ahí estamos Checkpoint Vale, creo que ya es la meta Casi, ¿no? Pues he visto ahí la meta al fondo Sí, está ahí la meta No entiendo nada Realmente Me sobran tornaos ahí O sea, te dan tres Pero es como ¿Tres pa' qué? Si con uno Yo creo que con dos ya Lo tiras un poco al medio y al medio Y te los cargas, ¿sabes? Pero oye, mira, genial Tres tornaditos, no está mal Vale, vale Vamos a ir al jefe, chicos Que además lo tenemos aquí Justo al ladito Y a ver en qué viene Ryan, ¿sabes? A ver en qué viene Ryan Porque Angie vino en un cubo, ¿sabes? La otra es un tiburón, vale Pero Ryan, ¿en qué va a venir, tío? En el mecha Del online, ¿sabes? Aquí tienes un poco de caviar Bien, bien, bien Gracias No es que me haga falta Porque ya voy de caviar hasta arriba Pero oye, mira Venga, vamos a por Ryan, chicos Vamos a por Ryan Ahora para que no sea Ryan Ahora para que sea, yo qué sé Tina, que se le ha ido la flapa Y te tienes que pegar con ella O algo así, ¿sabes? Ahora es cuando acierto y flipo Y lo he hecho así en plan Por los jajas, ¿sabes? En plan, Jairo Viene Jairo que no le ha gustado Que use sus armas Y que le deja omitir el texto, tío Y te enfrentas a Jairo Porque estás muy enfadado, tío Te imaginas Sería guapísimo, tío Enfrentarte con Jairo, tú Va a ser evidentemente Ryan De hecho está ahí, ¿no? Sí Era obvio Qué japo todo No des un paso más No tienes derecho al tesoro No es tuyo No me dejas más opción Que luchar contigo Esto va por Tintelia Está haciendo ahí técnicas ninja Wow, wow, wow Vale, Ryan, te enfrentas Wow Su presencia raya lo inconcebible Qué guapo, ¿qué es esto? Oh, se divide en mantitas chiquitas Oh, qué guapo Y tienes que seguirlo Wow, 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 wow Cuidado La atollina que me acaba de meter Hijo perra Vale, vale, vale Ryan Ryan, guay Ryan, guay Ryan viene fuerte Me gusta Me gusta Ryan Pues no brille Hijo perra Ponte ahí a pegarle Ah, no hace nada Simplemente se pone a brillar Guay Genial, eh Creo que ya se han ido De hecho He tardado tanto Que se han pirado ¿Sabes? Vale, este es Dan la full hasta que pillas al Ryan ¿No? Vale, vale, vale Oye, está todo guapo Este enfrentamiento, tío No lo haces mal Pero no me vencerás Ahora verás Por qué entreno tanto Qué guapo el Ryan, tío Mola un montón Ahora que se moverá más rápido Algo así, ¿no? Imagino O hará ataques más chungos O yo qué sé Vale, este es al que hay que matar Eh, Ryan Está siendo como Muy fácil, ¿no? O sea Quiero decir Todavía los otros Me medio costaron Un poquito O sea, quiero decir Tenía Veían los ataques Aquí casi no le da tiempo Ni atacar O sea, no es que me costaran Pero por lo menos Sí que eres fuerte Pero aún no he dicho Mi última palabra Esta vez Sí voy a ir con todo Es que claro Los otros por lo menos Veíamos Los patrones de ataque Y tenías que esperar El momento Para poder pegarle Pero esto es que Literalmente Me pongo a un lado Le empiezo a disparar Y ya No sé por qué me da Que va a hacer algo en el suelo Así que mejor me subas Todo aquí, ¿sabes? Dale, dale, dale Cuidado, cuidado, eh Que nos puede hacer La estampida loca Y nos la lía La cosa es que no se vuelvan A unir, ¿sabes? Si se vuelvan a unir La hemos liado Tío, hostia Menudo spam de granadas, eh Hostia, estoy sin tienda Bueno, hago así Y la recupero Perfecto, ya está O sea, ir pegando Hasta que encuentras Al Ryan, tío No tiene más Y como encima Tengo el detector Puedo ver Donde están Todo el rato ¿Sabes? Las rayas O sea, están aquí, ¿ves? Pa, 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 pa Este es el moradito O sea, igual Solo tengo que pegarle De hecho a uno Igual con encontrar Morado ya lo tenemos hecho Tío, que fácil Me has Me has vencido Y eso Que lo he intentado Todo Ay, ay, ay Ha intentado tirar Una bomba de humo Así ninja Y le ha salido Muy mal, eh Le ha salido Muy, muy mal Hostia, pero es que Ha sido como muy fácil Mira que cuando Le he visto transformarse Digo, wow Este va a ser el más chungo No sé qué Simplemente ha sido El más chungo al principio Porque me ha cogido Con la estampidad esa Porque no sabía Que la versión grande Iba a hacerme eso Pero es que literal No me he visto Ni los ataques De momento El que más me ha gustado Ha sido Megan, eh Con el tiburón Que hacía los tornados Y eso ¿Soy súper guapos? Angie también está guay Con el cubo Pero, pero es que Mira un motor Pero es que Este ha sido como Valeok El más oscuro Claro, claro, oscuro Ha sido Ha sido bastante Ñe, eh El jefe de Ryan O sea, me mola Ryan Y eso Y que se meta La tinta Al igual Pero es que Es muy sencillo Simplemente es ¿Por dónde van las mantales? Pegas en el suelo Y ya está La capitana Dice que lo has bordado Agente 3 También se ha quedado a gusto Explicándome Lo que piensa del clan Sorimi Mejor no te cuento nada Ja, ja, ja Eh, hola, hola ¿Me recibe alguien? Lo siento si no puedo Hacer bien la voz Vale, sabéis que tengo La voz mala Te oímos abuelo A ver, tampoco Es lo que Tampoco lo que se dice Alto y claro Pero te recibimos ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? ¿Qué se cuece en tu ubicación? Oh, por fin consigo Hacer funcionar Este miserable cacharro Bueno, ahí va mi informe Me tiene cautivo Algo O alguien Que se hace llamar Don Oso Eso sí Que se lo he oído Alto y claro Ni idea de dónde estoy Pero me duele mucho La rodilla izquierda Así que debo de estar En una gran altura La rodilla es un buen indicador Esa pista no estará mal Y yo diría que Hay un solo Eh, lugar Que se ajustaría A esa descripción Así que la rodilla Te lo ha chivado Bueno, da igual Una articulación artrítica No alterará mis planes Supongo que no debo Subestimar a alguien Que fue líder Del legendario Comando Branquias Así que Voy a ocuparme de ti Ahora mismo Antes de que me causes Más problemas de importancia Un momento Oye, pero ¿Qué haces? ¡Ah! Hostia, ¿qué ha pasado? Ay, el silicio del abuelo No me ha sonado nada Alegre Sé fuerte, abuelo Vamos en tu busca Ya, es obvio Que está en el cohete En cuanto descubramos Exactamente ¿Dónde estás? ¿Crees que esas cosas Valiosas que hemos recogido Tienen alguna utilidad? Agente 3 Cuando estás en disposición De acceder al cohete Inspección a las A ver si te sirven de algo Vale, ahora mismo Tenemos que hacer Todo el resto de niveles Y desbloquear esto de aquí Chicos Con esto ya nos vamos a sacar Todas las habilidades Y ya no hay más habilidades Que sacarlo Tenemos todo Todito todo Chicos Así que perfecto Esto seguramente nos dará algo Porque me he dado cuenta Que te van dando cositas Como insignias y demás Por completar cosas en el juego Pero aquí nos queda todavía Un montón de cosas por hacer Así que Cuando hagamos todo esto Iremos al A la zona final Chicos Que no sé cómo será de grande Ni idea Pero bueno Ya lo iremos haciendo Así que por ahora Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Sabéis darle un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo video Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!